Mi nombre es Serrán y soy trader. Antes de empezar, deseo felicitar a David por la excelente presentación que nos ha brindado. Saludos, David. Gracias de antemano a todos por asistir a este webinar. Estoy encantado de compartir mis conocimientos de Market Profile con ustedes. Esta presentación está destinada a introducir varias formas de hacer trading basadas en el volumen, así como su relación con la acción del precio, que en inglés también le llamamos payback. Esta es una forma de hacer trading que no utiliza indicadores, que es el que llamamos también trading naked en inglés, o lo que llamamos hacer el trading únicamente con la acción del precio. Sinceramente no pretendo que sea la mejor de otras maneras de hacer trading o que las otras no sean válidas. Simplemente es una más y que a mí en particular me es útil. Los ejemplos que les presentaré son operaciones reales mías, las cuales las publico previamente a su ejecución en Twitter. Vamos a empezar en justificar por qué utilizar el volumen. Si a las 7 de la madrugada nos ponemos todos de acuerdo y nos apalancamos con nuestro bobo por la totalidad del saldo de nuestra cuenta, y todos a la vez compramos el Eurostock, quizás podríamos hacer subir la cotización un TIC durante apenas unos segundos. Pero nada más. Seguidamente, después de nuestra acción conjunta, el precio del Eurostock seguiría con toda seguridad su destino, independientemente de nuestra voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que, como verán un poco el precio de los instrumentos financieros, no somos los trades particulares. Son las instituciones. Las instituciones que muchos llaman Big Boy, Manu Fuerte, Market Makers, ejemplos de estas instituciones, pues podrían ser Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, en fin, todas estas instituciones. Los que ven en la fotografía son traders institucionales. Estas instituciones no compran el ESP para ganar apenas un par de TIC. Entran en el ESP para quedarse. Estarán de acuerdo conmigo que para ser diálogico puede construir un sistema de trading tan simple como detectar cuando una institución entra en un instrumento y simplemente comprar después de que ésta compre. Y por el contrario, vender justamente después de que detectamos que esta institución ha vendido. Es lo que en inglés podríamos llamar una estrategia de piggyback, de cola de cerdo. La industria del trading, porque en realidad es una industria, no se diferencia en gran cosa con cualquier otra industria. Podríamos decir, por ejemplo, la industria del melocotón. La industria del melocotón se basa en comprar melocotones al por mayor en verano, en el momento en que hay gran exceso de esa fruta y su precio incluso podría estar por debajo del costo de su producción, para seguidamente almacenar esa fruta durante el invierno y posteriormente venderlo al detalle, pieza a pieza, por un precio mucho mayor que el que nos costó en su momento. Pues bien, la industria del trading realiza exactamente el mismo mecanismo. Compra o acumula un valor en gran cantidad a un precio bajo, espera su revalorización y finalmente lo vende o distribuye a un precio más alto. Este proceso es el que nosotros llamamos acumulación-distribución. En el proceso de acumulación-distribución, las instituciones tienen unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Y son los que nosotros detectaremos. Los puntos fuertes, entre otros, podrían ser que pueden escalar en sus posiciones. Cuando están compradas y el precio les va en contra, pues ellas siguen comprando para seguir acumulando a precios inferiores. En cambio, nosotros en retail particular simplemente no podríamos escalar en la misma medida porque hay problemas del tamaño de nuestra cuenta, así como los márgenes de garantía que nos serían requeridos por nuestro broker. Por el contrario, aquí vemos que hemos señalado en estas instituciones unos puntos débiles. Estos puntos débiles serán precisamente el punto de partida de nuestro trading. Los puntos débiles derivan precisamente que no pueden comprar todo lo que desean comprar al precio que desean comprar, sin que esta acción de comprar o acumular, provoquen movimientos en el precio que le son adversos a sus intereses. En primer lugar, hemos señalado aquí el tiempo. Necesitan tiempo para acumular todo lo que desean comprar. No pueden acumular en una sola acción. Y, en segundo lugar, la cantidad. Es altamente probable que al precio que ellos desean comprar, el mercado no disponga de la liquidez suficiente como para rellenar todas sus órdenes. Por lo tanto, este dinero inteligente realizará una serie de maniobras que describiremos en esta webinar, con la única y exclusiva ambición de conseguir su objetivo, liquidez, para poder acumular y distribuir. El concepto de liquidez será una obsesión para nosotros. Estos movimientos dejarán una huella de su paso, que denominaremos en inglés, aquí llamamos footprint, la huella. Esta huella no es más que el volumen y será la base de nuestro sistema de trading. Vamos a describir las tres herramientas que utilizaremos. Para hacer trading basado en el volumen, utilizaremos el Market Profile como primera herramienta, el VCA o Volumes Trade Analysis como segunda, y el Order Flow o lectura de la cinta o subasta en último lugar. La primera de ellas es esta que vemos en la pantalla. Es haciendo un zoom de más o menos, es decir, desde una visión más general, afortunadamente, el detalle más microscópico, es el Market Profile, el que nos da la visión más general, y la utilizaremos, el Market Profile, para interpretar la estructura del mercado. Esta herramienta la utilizaremos para entender lo que el precio está haciendo, es decir, utilizaremos el Market Profile para entender, incluso, mejor dicho, confirmar las estructuras o patrones que el instrumento está formando en tiempo real, es decir, mientras se está formando. Por ello, a menudo afirmamos que el Market Profile, que el precio es la oportunidad, el anuncio de la oportunidad, y el volumen es nuestra confirmación. Aquí vemos tres días, en este gráfico, de sesión del SP. Aquí tenemos una sesión del SP. Eso es como veremos la sesión en Market Profile. Aquí tenemos otro día, y finalmente aquí tenemos otro día. Vamos a ver la segunda de las, introducir la segunda de las herramientas. La segunda de las herramientas bajaríamos a un escalón más inferior, a mayor detalle, una vez ya confirmada la estructura que el mercado nos ha construido con el Market Profile, vamos a profundizar con un mayor detalle. El Volume Spread Analysis, con esta herramienta, vamos a analizar los patrones por los cuales lanzaremos al mercado nuestra entrada. Utilizando el volumen, el VPA, el Volume Spread Analysis, nos mostrará las maniobras más comunes que utilizan las instituciones o Market Maker para conseguir su objetivo. Que recordemos, recordemos nuevamente, cuál es obtener la mayor liquidez posible para conseguir rellenar la mayor cantidad de órdenes al precio deseado. El VSA estudia precisamente la acción del precio en relación al volumen de hacer spread. Es decir, el spread lo entendemos como la diferencia entre el BID y el AID. Y detecta, a su vez, esta técnica del VSA, las anomalías de lo que sería una reacción lógica del precio con respecto a un estímulo determinado del volumen. Es decir, vamos a ver un estímulo del volumen y vamos a valorar la reacción que hace el precio a ese volumen. Adicionalmente, yo en particular, soy un amante de los patrones de Albrook. Seguramente ustedes los conocen y probablemente Albrook es el mejor de los traders actuales en Prysaction. Y yo los complemento con los patrones de VSA. Luego, ya en detalle más inferior, vamos a presentar el order flow. O también llamado flujo de órdenes o subasta. O lectura de la cinta. En inglés le llamamos take reading. Lo que pretende el order flow es, de forma obsesiva, optimizar nuestra entrada. Lo que llamaremos el trade lo que hizo, la localización de nuestro trading. Pensemos que al mejorar nuestra entrada al mercado, lo que mejoramos es precisamente nuestro riesgo. Es decir, la relación entre el riesgo-beneficio o reward sería tener, para entendernos, un stop a pocos pics y un target a una distancia razonable. El order flow lo que pretende es estudiar la subasta conforme se va ejecutando en tiempo real. En otras palabras, es como si viéramos dentro una vela con rayos X. El detalle de lo que está pasando en una vela tipo candlestick, para saber qué es lo que hay dentro. Aquí tenemos una cinta y tenemos varias velas de la subasta y vamos a mirar nosotros qué es lo que hay dentro de esta vela. Vamos a empezar con la primera de las herramientas que les he presentado de las tres, que es el Market Profile. ¡Gracias! 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 Gracias. Seguramente vamos a ver el sonido de esta película, es decir, la pueden ver en YouTube. Es decir, es un documental sobre los traders de los PID de Chicago y el impacto que supuso para ellos la aparición del screen trading, lo que llamamos hoy en día el trading computerizado, el trading con pantallas que hacemos desde casa. En realidad, los PID de Chicago apenas dispone hoy de un puñado de traders, nada comparable con los más de 10.000 traders que había tenido y que ha reducido a una meta para turistas lo que allí sucede hoy en día. Es decir, podemos ver aquí, aquí vemos los PID, un PID de Goldman Sachs manda un PID allí para, lo ha desplazado para comprar 300 contratos del CP. Sin embargo, desde el screen trading, desde los despachos, desde las pantallas, lanza la orden contraria y en vez de comprar los 300 contratos me están vendiendo 9.000 desde la computadora. Este hecho que ya sucedió hace más de una década, es decir, la desaparición de la importancia del trading en los PID, es a su vez la causa y el origen del market profile. Los traders que tenían licencia por operar los PID de Chicago, cuando estaban allí, desarrollaban un sexto sentido. Cuando estaban codo a codo con otros traders de los PID, estos mismos traders que eran traders excelentes, cuando fueron subidos a los despachos para hacer trading con pantallas, perdieron precisamente la ventaja, el feeling ese que tenían del mercado. En realidad, el market profile fue inicialmente uno de los múltiples estudios que el GMI, el Chicago Mercantile, realizaba antiguamente. Este estudio fue hecho inicialmente por Peter Steinmeier y luego fue desarrollado por Punt Dalton en su libro Mind Over Market. Lo que pasó posteriormente, que precisamente es el hecho relevante, que hace que el market profile hoy funcione, esto es muy importante, fue que buena parte de los traders que vemos en la película, de los traders que operaban en los PID de Chicago, lo han adoptado en la actualidad como sistema de trading. Lo han escogido con el objetivo de poder recuperar ese feeling con éxito de unión que tenían antes de ser desplazados desde los PIDs a los despachos. Simplemente creo que por el hecho de que ha sido adoptado por estos traders del Chicago Mercantile Exchange, nosotros ya tendríamos la obligación de conocer estas técnicas. Diremos realmente el market profile se ha convertido seguramente en exceso, en caso de una religión, en los Estados Unidos. Aquí tenemos traders, yo les sigo a diario en Internet porque publican en Twitter sus operaciones. Todos ellos son traders de market profile, antiguos traders de los PIDs, pero actualmente están en los despachos y utilizan el sistema de market profile. Vamos a explicar qué es el market profile. Pues bien, para explicar qué es el market profile, vamos a explicar precisamente lo que no es. El market profile no es un sistema de trading. No es un sistema de trading en el sentido de lucecita verde, debo comprar, lucecita roja, debo vender. Siendo sin las excepciones si es esto lo que esperaban. En realidad, el market profile es una forma de organizar la información que el mercado nos genera en tiempo real. Y lo organizaremos en tres dimensiones, el precio, el volumen y el tiempo. Eso es, como diríamos, una visión tridimensional de los mercados. Es una representación compleja de las interrelaciones entre el precio, el tiempo y el volumen. En inglés le llaman a este concepto el market generation information, un sistema de generación de información por el mercado. En definitiva, no es un sistema de trading. Es una forma de organizar la información sobre el que, y eso también es una ventaja, sobre el que podemos aplicar nuestro propio sistema de trading, el nuestro o el de cualquier otro trading, el que sea. El objetivo que tiene el market profile es detectar el patrón de trading mientras se está formando y en tiempo real, mucho antes de que nos sea confirmado por la estructura del chart o por cualquier otro indicador que pudiéramos tener. Hemos visto en la excelente presentación de David que nos presentaba la figura del hombro cabezado invertido. Pues bien, lo que nosotros vamos a buscar hoy es detectar ese patrón mientras se está formando en tiempo real. Y mucho antes de que viéramos en el chart, el patrón nos ha sido confirmada esta estructura. Momento en el cual ya sería tarde para entrar o no es que fuera tarde, simplemente que nuestra entrada, nuestra localización en el trade no es lo bueno que desearíamos. Esta es precisamente la principal ventaja que tiene el market profile. Mejorar nuestro trading location por la relación en la ecuación del trader. Esta es la relación del trader. La esperanza matemática es que yo tengo una probabilidad de acierto por un premio que me da el mercado. Por el contrario, tengo una probabilidad de acierto por un castigo. Supongamos que el mejor de los traders, le preguntaba a un amigo, trabajaba en Goldman Sachs, oye, ¿cuánto acierta el mejor de vuestros traders? Dice, pues mira, el mejor de nuestros traders tiene un 63% de aciertos. Pues sí que es bueno, es decir, no es mucho, es decir, si admitimos que esta variable podría ser una variable fija, no pensemos que acertaremos mucho más allá de un 60%, vamos a intentar trabajar con el market profile, mejorar el ratio riesgo-beneficio. Vamos a empezar por explicar la anatomía del market profile. No es el objetivo de este webinar explicar cómo construir un market profile. Hay muchos software que nos lo hacen, sino algunos de los aspectos relacionados con el market profile. No obstante, vamos a señalar por encima algunos de los conceptos más importantes que tiene. Aquí vemos el market profile. El market profile nos va a dibujar un tipeo, que son estos cuadraditos de colorines, cada vez que el mercado nos marque un ticalaza o un ticalabaja. Y nos seguirá dibujando un mismo color hasta que pase 30 minutos de mercado. Y al final del día obtendremos estos perfiles. Aquí tenemos un perfil de market profile y aquí tenemos otro. Diremos que el tipeo es la unidad mínima, el cuadradito. El ID o initial balance es este tramo. El valor de mercado son los dos primeros brackets o las dos primeras media hora de mercado. El value area, que es esta área sombreada, es un concepto muy importante. Es el área en la cual reúne el 70% de la contratación o volumen que se ha tradeado en ese día. Y más aún, el POC o punto de control, en inglés point of control, es el valor más negociado en el día. Es un concepto muy importante. Saber cuál ha sido el nivel de precios que ha sido más negociado en ese día. Adicionalmente, vemos que el profile, el perfil, nos dibuja nódulos, nódulos de bajo volumen, como el que aquí les señalo, o nódulos de alto volumen, como el que aquí les estoy señalando. Bueno, vamos a ver distintos market profiles. Hay distintos tipos de perfil. Podemos tomar el perfil de la que suena un curvo, como este que vemos aquí, pero asimismo podemos tomar un market profile de varios días o de un rango determinado que nos interese analizar. Es lo que llamamos el composite profile. Aquí vemos del euro dólar el composite profile de todos estos días. Y aquí vemos el profile de un día. Cada día el perfil nos marcará un tipo de día. En market profile lo que vamos a hacer es clasificarlo. Aquí tenemos un normal day con su punto de control. Aquí tenemos, por ejemplo, podríamos admitir un en forma de B alta, B mayúscula, lo que llamamos un double distribution day, un día de doble distribución. Aquí, por ejemplo, tenemos un día en forma de B baja, o incluso aquí podríamos admitir, quizás, que es un día en forma de B minúscula. Es decir, a cada tipo de perfil le aplicaremos un tipo de estrategia. El trabajo del market profile trader, del trader de market profile, es analizar y valorar tanto el tipo de perfil del día anterior, como así su cierre o la abertura inicial del día, con único objetivo. Intentar predecir cuál es el tipo de perfil más probable para la sesión en curso. Y, por ende, aplicar la estrategia más apropiada al tipo de perfil más probable. Es decir, yo en este tipo de perfil, en el tipo de perfil normal day, pues, lógicamente, podría enfrentarme, en un día de rango, podría enfrentarme a la tendencia. Sin embargo, en un día tendencial como este perfil, pues, buscaré otro tipo de estrategia. Vamos a ver ahora dos aplicaciones prácticas de cómo usar el market profile para construir un sistema de trading. El primero que veremos es la teoría de la subasta o the action market theory. Esta teoría de subasta es un sistema de trading que es el que usan los traders que les he enseñado a la fotografía. Este sistema de trading ha sido adoptado por, diría, un buen grupo de traders del CME de Chicago. Vamos a explicar en qué consiste. Luego, después de esta aplicación práctica del market profile, les enseñaré, por si fuera de su interés, cómo uso yo los niveles del market profile, es decir, mi aplicación particular. Vamos a explicar por encima la teoría de la subasta, la cual es un sistema de trading que han formulado estos traders de Chicago y la han basado en el market profile y que marca exactamente el lugar donde ellos entrarán y donde saldrán. Esta teoría cree que los mercados son eficientes y, por lo tanto, corregirá rápidamente las ineficiencias que ahora mismo se produzcan. En ese sentido, ellos piensan que el mercado está en constante rotación. Aquí hemos hecho un chart desde un momento en el que el mercado está trabajando con eficiencia a otro en el que el mercado está trabajando de forma ineficiente. Es decir, ellos, en esta constante rotación, desde el equilibrio al desequilibrio, ellos piensan que cuando el mercado está en equilibrio se encuentra balanceado y pasará a otro punto en el que el mercado se encuentra inbalanceado o en desequilibrio. Y será un ciclo que se irá cerrando. Según el market profile, la función del mercado es la negociación. Es decir, cuando el mercado está en equilibrio, fluye la negociación. Es decir, compradores y vendedores percibirán los precios como justo. Y lo contrario para cuando el mercado no está balanceado. Por eso ellos, aquí, se dibujan estos esquemos. Vemos que han dibujado un perfil, un market profile, donde cuando tenemos las zonas de mayor volumen, ellos interpretan que este high volume node, este nodo de alto volumen, para ellos es aceptación. Aceptación porque compradores y vendedores se sienten a gustos tradeando en este nivel de precio. Y por ende, el volumen crecerá. Por el contrario, cuando pasan a otro estadio de ineficiencia, es decir, un low volume node, un nodo de bajo volumen, el mercado está trabajando de forma ineficiente y por ende, en ese preciso momento, no habrá negociación, no habrá trading y el volumen será inferior. Sería lógico construir una estrategia de trading, la cual, como vemos aquí, señalamos, cuando el mercado pasa a un nivel, a un nodo de bajo volumen, un nodo de rechazo, donde el crédito ha sido rechazado y que el market profile nos ha dibujado como un logo de un nodo entrar a la contra para ir a volver a buscar el equilibrio. Lo mejor es que les enseñe varios traders que hicimos al respecto. Aquí tenemos el SP que en ese día, el día 2 de julio, entró en una tendencia. Pues bien, nosotros hemos detectado esa tendencia y cuando el precio nos ha revisitado ese lugar, es decir, ese nivel, ese low volume node que estaba en 16, 12, hemos emplazado nuestra orden larga para ir con el mercado. Aquí tenemos nuestra orden, nuestra boleta, hemos tapado nuestro número de cuenta y aquí tenemos nuestra orden entrado a las 16.03 en 16.13.25 para seguir el trading con este objetivo. Es decir, nos han enseñado siempre que en una tendencia lo que debemos hacer es entrar en un retroceso, pero nunca sabemos este retroceso donde se frenará. Pues bien, el lugar donde estos trades emplazan sus órdenes para ir largo es precisamente en este low volume node que el perfil nos ha marcado. Asimismo, aquí a la izquierda veríamos este mismo chart, pero en un composite. Es decir, podemos observar este trade en la sesión intradiaria que vaya en concordancia en un time en el composite profile. El trade ha ido bien y el precio nuevamente nos revisita otra vez el low volume node. El precio ha pasado de un nivel inferior a un nivel superior y lo que valoran estos traders muy, esto es muy importante, que en el nivel superior haya aceptación y no vean rechazo. Aquí podemos admitir que ha habido aceptación puesto que fíjense ustedes la cantidad de volumen que ha generado en este nivel de precios. Por lo tanto, parece razonable que vamos a emplazar 1.9 orden para ir largo en este nivel, en 16.12.17. Vamos a ver el trade efectivamente. El trade cuando ha tocado nuevamente el low volume node aquí tenemos nuestra boleta. volvimos volvimos a tapar el número de cuenta, volvimos a entrar en el preve a las 18.47, volvimos a entrar largo en 12.50. Aquí vemos el trade. Bueno, acabamos de describir la forma como aplican el precio estos tres precios del CME. Por si fuera de su interés les explico cómo uso yo el Market Profile. Si admitimos que la distribución de precios dibuja una curva parecida a la campana de Gauss, parecería razonable aplicar las reglas que rigen la matemática de la campana de Gauss. Es decir, si observo el precio en el día 4 de noviembre me ha hecho esta evolución que me ha dejado este perfil, es decir, este volumen de forma distribuida de esta forma. Yo la observo y veo que me ha dibujado una campana de Gauss invertida. Pues bien, si el volumen del precio se comporta como una campana de Gauss, lo que voy a hacer es aplicarle las matemáticas de la campana de Gauss. Cuando yo me levanto y conecto las pantallas, utilizo el Market Profile para hacerme unas preguntas. Las planteo aquí mismo. ¿Está ahora el precio en equilibrio? Es decir, ¿está el precio muy abierto en el área de valor? El área de valor, recordemos, es un ciclo donde el precio ha sido aceptado puesto que un 70% del trade. El día anterior, ¿tiene dificultad para entrar en este nivel el value area low o el value area high? Es decir, las cotas inferior y superior del value area. Es decir, continuamente me estoy haciendo estas preguntas para valorar si el precio es aceptado o rechazado en ese nivel. Utilizando el value area, yo lo utilizo muchísimo, especialmente el día anterior, porque habitualmente vengo observando que el precio intenta penetrar realizando un test de esos niveles, o value area low o value area high del día anterior. Lo hace con la intención de validar o no los precios que estaban vigentes ayer. Y una vez realizada esta tarea, considero que el precio ya está libre para hacer lo que tenga que hacer en la situación de hoy. Luego, asimismo, observo siempre con detenimiento dónde está el POC, puesto que en el POC reside la liquidez y, por lo tanto, parecería razonable que sea el lugar adecuado para que las instituciones lo elijan para liquidar sus posiciones. O bien, en caso contrario, para buscar un incremento de sus posiciones es una tendencia ya confirmada. Es decir, yo soy una institución y observo dónde está el POC. Es un lugar donde yo obtendré liquidez. No sé lo que ha hecho el mercado ese día. Si yo soy una institución y quisiera salir largo, pues llevaría el precio al POC, puesto que sí, es un lugar donde el precio ha sido aceptado y que encontraré mucha negociación, mucha liquidez. Y, por lo tanto, me será fácil rellenar mis órdenes. En el caso contrario, imaginemos que yo vengo largo desde abajo y deseo liquidar. Si liquido en un punto cualquiera, imaginemos en este nivel toda mi posición, obviamente provocaré un movimiento adverso de mi venta de mi liquidación, el cual hará caer el precio. Pues, por lo tanto, me voy a esperar a que el precio llegue en el POC para liquidar mi posición. Puesto que ahí con una probabilidad alta podré liquidar con mayor facilidad. Vamos a ver ejemplos los cuales serán más fácil. Aquí vemos que el DAX el día 22 de marzo, eso son anotaciones mías, no hagan cajo porque son anotaciones que he ido publicando y se han quedado aquí. El DAX de ese día venía bajando. Yo veo que hay un momento que ha dejado de bajar. Observo aquí un shake-out, una sacudida de todo este rango, de todos los que querían ir largos, los han expulsado, como aquí seguramente han saltado mucho top top, y veo con esta vela, este patrón de velas, que el precio con alta volatilidad empieza su excursión, empieza su tendencia alcista. Bueno, el mercado normalmente le gusta sorprendernos, normalmente va a hacer algo para no dejarnos subir a esta tendencia. Pues bien, una de las maniobras que hacen las instituciones será bajar el precio al nivel donde tenemos el POC, ahí tenemos el Market Profile de este día, y tenemos el POC aquí en 69, 21, para hacer bajar el precio aquí, cargar, pues es un lugar donde ha habido mucha gente y seguir su curso. Vamos a ver la evolución de este traje. Efectivamente, vemos que todo ese hit ha ido bien, en el POC, aquí están mi entrada, dos contratos y para arriba. Vamos a ver algún ejemplo más. Bueno, aquí vemos una, es reciente, es reciente, es el DAX, 29 de noviembre, tengo un perfil, tengo el área de valor, veo que han estado acumulando y me salen con un spike, con una rotura fuerte. Hombre, viendo esta rotura me gustaría saltar a bordo y seguir con la tendencia artista. Bueno, el mercado habitualmente no lo pone tan fácil. Vamos a ver qué han hecho las instituciones. efectivamente, las instituciones han hecho con gran violencia, han bajado hasta el POC, han testeado el nivel del POC y han seguido su curso autista. Es decir, que esta operación también funcionó. Bueno, aquí tenemos también un char reciente, lo he puesto para explicar cuando yo me levanto y pongo las pantallas, observo los valores del día anterior. Es reciente, es del DAC, yo solo al vivir en Barcelona estoy haciendo el DAC en sesión europea, tengo que en 91.75 tengo el value area low, la cota inferior. También tengo el naked POC, un POC que no ha sido violado, es decir, es un POC virgen, no ha sido tocado previamente. Y por último tengo estos tres niveles. Pues bien, yo vi que ayer el precio me cerró en imbalance, me cerró fuera del balance, es decir, el precio me cerró loco, no me cerró a tu 91.75. Ya tengo una observación del cierre de ayer. Hoy, cuando me abrió aquí, me abrió también imbalanceado, me abrió imbalanceado, por lo tanto, en fin, ha habido, observo que el precio, me ha bajado y aquí abajo me puede haber expulsado todos los que estaban en este rango. En definitiva, si admito que en esta maniobra las instituciones me han cargado y ahora van largas, ¿dónde me van a liquidar? Pues bien, vamos a observar la subasta cuando el precio me llegue a este nivel, a los niveles que tengo marcados, en el 91.75 y el 91.86. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el rango, el check-out o expulsión de todos los largos, aquí me han cargado y aquí me van haciendo las liquidaciones, la primera en el 91.75 y la segunda en el 91.85. Claro, aquí no podemos esperar un swing, es para hacer una estrategia scalp, se adapta bien a mi personalidad, puesto que yo soy un scalper. esa es la forma en la cual yo uso el market profile. Aquí yo valoro mucho la dificultad que tiene en penetrar el precio en la sesión de hoy en el value area del día anterior para formular una estrategia y también suelo traviar los POC. Bueno, hemos dicho que si la campana de Gauss que los precios se comportaban como una campana de Gauss. Por lo tanto, si admitimos que los precios, el volumen de los precios me forman una campana de Gauss, pues vamos a aplicarle las matemáticas de la campana de Gauss a la curva de precios. En ese día el DAX me abrió y me hizo un máximo y me desarrolló este market profile. este market profile yo veo que está en desequilibrio, es decir, desde el punto de control hasta la cota inferior tiene más volumen que desde el punto de equilibrio o POC hasta la cota inferior. Es decir, es una campana que no está equilibrada. cuando íbamos a la escuela y el profesor empezaba a coger exámenes decía Gutiérrez tienes un 2 aquí arriba Martínez tienes un 2 un 3 también suspenso luego Pepita tienes un 5 es decir, que había pocos muy deficientes la mayor parte se encontraría en la curva normal y a su vez muy pocos sobresalientes muy pocos exámenes excelentes pero lo sabía es decir que en una corrección de exámenes se comporta también como la campana de GAU debe haber los dos extremos el alumno que tiene el 0 y el alumno que tiene el 10 por eso parecería razonable que el precio nos fuera a rellenar la campana vamos a ver que es lo que ha hecho el precio vemos que el precio desde el punto de control hacia arriba nos detectó nos nos cursó 27.5 pues bien si por alguna razón nosotros vamos cortos desde estos niveles el lugar adecuado para cerrar o incluso hacer rever sería el 27.5 enciendo todo esto porque honestamente pienso que todos estos niveles no es el azar que los construyen sino pienso que es los niveles que las instituciones los tienen en cuenta las instituciones trabajan con estos niveles que más hay y los utilizan para cerrar para abrir en fin para hacer sus trades y imaginemos que aquí han vuelto a cargar fijémonos otra vez no es el objeto de esta diapositiva pero fijémonos el precio que ha hecho cuando me ha llegado al POC de ese día pum otro 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 otra de Scalp vamos a avanzar vamos a ver ya la segunda de las herramientas la segunda de las herramientas es el VCA vemos aquí tres de los autores seguramente habrán leído como Wyckoff la Biblia del Trader o de Tom Williams Master de Markets o más recientemente el libro que ha publicado David Way Wyckoff hace ya cien años se preguntaba por qué el mercado no es honesto por qué el mercado no hace las cosas como debería por qué por qué pasa lo que pasa y vio que ya hace cien años el mercado hacía una serie de anomalías y es que en definitiva estos traders lo que van a estudiar los traders de Volume Spread Analysis nos van a estudiar como hemos dicho antes la reacción del precio es decir del spread entre el bit y el abs de una vela y su cierre para ellos es muy importante el cierre para valorar la reacción que hace con los estímulos ellos consideraban que el mercado está dividido entre las manos fuertes lo que llamamos strong holders las instituciones y las manos débiles sería lo que algunos llaman la filosofía del contrarian investing del inversor contrario es una podríamos decir una una estrategia un poco malintencionada pero ven que el mercado en definitiva no nos pone las cosas fáciles y estudian precisamente estas trampas para ellos continuamente nos estudian dos leyes la primera es esfuerzo contra resultado las vamos a ver unos ejemplos esfuerzo contra resultado significaría que porque si yo compro por ejemplo 10.000 acciones de redstone y no me está subiendo el precio ¿por qué? ¿por qué el precio no me hace lo que debería hacer? si yo observo mucho volumen en un determinado nivel y el precio no me hace lo que debería hacer es decir está haciendo un gran esfuerzo para hacer algo gastando muchos recursos consumiendo mucho volumen de un nivel y sin embargo no nos da el resultado que esperábamos eso es una anomalía y ellos se centran en esto asimismo consideran esta ley el camino más fácil cree que las instituciones para poder imaginemos subir una tendencia lo que van a hacer es una maniobra de expulsar los largos expulsar los cortos y seguidamente cuando nosotros los recensos particulares ya estemos agotados de que nos salten los stops luego harán el movimiento y lo harán sin esfuerzo puesto que ya no encontrarán oposición se centran básicamente en el volumen y le dan mucha importancia al volumen climático yo cuando iba a la escuela de trading me enseñaron que el trading es la confirmación es decir si yo compro acciones de telefónica el precio de telefónica sube y el volumen sube me enseñaron que eso es signo de fortaleza es decir que el precio seguirá subiendo por el contrario si telefónica baja y el volumen desciende significa que es signo de no continuidad signo de debilidad y por lo tanto el precio debería girarse sin embargo sin embargo esta gente piensa lo contrario cree que el volumen climático aquí en una en una tendencia bajista el volumen climático es signo de fortaleza y en una tendencia bajista el volumen climático es signo de debilidad imaginemos una tendencia simplemente que consistiera cuando vemos un volumen climático aquí vemos el DAX en agosto estaba tradeando en ese time frame en un minuto puede tradear 200 contratos de golpe me pasa a tradear más de mil pues una estrategia aquí compro aquí vendo aquí compro aquí vendo vamos a ver en otro time frame en 60 minutos también vemos que el precio hace el mismo patrón en un volumen climático el precio se nos gira otro volumen climático giro volumen climático giro volumen climático giro aquí volumen climático pues no está tan claro el giro vamos a ver más ejemplos aquí vemos incluso en un time frame superior este es el patrón que sigo yo de AUGUR el mercado se comporta un spike channel aquí tenemos spike channel esta es la final flag el HHMTR en fin y las dos patitas de bajada fijémonos como ha terminado fijémonos como ha terminado la final del ABCD con un volumen climático muy 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 alto este es el euro dólar me está tradeando en 60 minutos del orden de 15.000 20.000 contratos y me tradeó en ese preciso momento en fecha 7 de noviembre me tradeó en ese momento más de 100.000 contratos ese es precisamente nuestro punto para girar el mercado y tomar el trade este largo ellos han descrito dos tipos de trampa la primera de las trampas es la trampa bajista en inglés le llaman shake out algunos le llaman spring primavera es una trampa de no oferta es decir la primera de las trampas que describen es una zona de rango una subida para seguidamente bajar el precio por debajo de ese rango expulsar a todos los stocks tanto los que iban largos como los que iban cortos para seguidamente hacer el movimiento esta trampa como decía David Wade el autor que presenté en la diapositiva anterior se podría vivir únicamente haciendo este tipo de patrón yo en particular este patrón lo hago a diario en la abertura de las 9 horario de Madrid hago esta cada día me hacen la trampa les ruego por favor lo comprueben cada día nos hacen la trampa autista este caos ya sea trampa autista trampa autista aquí vemos lo contrario vemos en el SP en un minuto zona de rango me hacen ver que yo salto esta subida es con violencia con volatilidad un tip por encima de donde todos los que llevamos cortos en esta tendencia hemos situado nuestro stop cargan para seguidamente hacer el movimiento que estaban esperando hacer bueno vamos por último a ver la tercera de las herramientas de hoy la tercera de las herramientas es el order flow el flujo de órdenes lo que llamamos también subasta o type reading el principal objetivo para la utilización del order flow es la optimización de nuestra entrada otra de location es decir de más a menos con el market profile hemos definido una estructura hemos entendido lo que hacía un mercado hemos visto unas zonas de negocio unas zonas de interés seguidamente con el VCA cuando el crece ha llegado en esas zonas lo que hemos hecho es aplicar unos patrones unas trampas que son las que nos van a señalar nuestro punto de entrada pero lo que nosotros queremos de forma objetiva es mejorar nuestra entrada en el mercado no regalarle ni tan siquiera un tip y vamos a utilizar el order flow la subasta precisamente para optimizar nuestra entrada nuestro track de location muchos me dicen si simplemente con el con el order flow ya se podría hacer trading yo honestamente creo que sería un error intentar sacar un patrón simplemente de la lectura de la cinta no se lo aconsejo si alguno lo consigue lo ruego me han dicho inmediatamente quizás sería más correcto buscar el patrón con cualquier otro sistema de trading y luego usar la cinta o el order flow para justamente lanzar nuestra orden al mercado en el mejor de los momentos de lugar consiguiendo de esta forma precisamente minimizar la desa por nuestro protocolo y mejorar así nuestro ratio riesgo-beneficio aquí tenemos la cinta las cintas vienen antiguamente porque todas las operaciones que deban registrar es una cinta de papel y ahí viene el nombre de cable de la libra puesto que se transmitía por cable quedaba registrada que quedaba registrada en un papel actualmente lógicamente es todo electrónico y la cinta ha desaparecido por completo pero no podemos más que recordar en este momento a Jesse Livermore recordemos su novela Reminiscencias de un operador de bolsa él el protagonista de la novela era un trader que ya basaba su operativa en la lectura de la cinta un recuerdo antes de interpretar el resultado antes de interpretar el significado de lo que ha quedado en la escrita de lo que ha quedado en la cinta debemos entender su anatomía es decir cómo se construye y qué es lo que refleja en la cinta esto es importante debemos entender qué es lo que refleja la cinta para poder darle la interpretación aquí tenemos el times and sales el times and sales es la cinta precisamente esto es la cinta son todas las órdenes que se van ejecutando el mercado y que hacen mover un tick para arriba o un tick para abajo nuestra el precio del mercado es decir el precio del mercado estaba en un nivel y simplemente este trader de aquí simplemente con su orden ha hecho bajar un tick el precio y por el contrario ese trader de aquí ejecutando su compra ha hecho subir un tick el precio el times and sales no refleja las órdenes a mercado es decir refleja los traders que tienen ansiedad ansiedad por estar dentro del mercado y que no se les escape este concepto es importante el times and sales no refleja como vemos aquí al otro lado de la diapositiva no refleja el DOM no refleja las órdenes limitadas no refleja la rating order o no refleja lo que llamamos el book trader aquí tenemos la oferta tenemos un trader que en este nivel del precio del euro dólar en 1.2771 nos está ofreciendo 12 contratos para comprar y aquí tenemos este trader que está en 74 nos los está ofreciendo para vender y nos los está ofreciendo desde una orden de tipo limitada y la cinta nos refleja las órdenes de tipo al mercado lo que hace lo que hacemos con este software lo que hacemos con la subasta este software en concreto es un software de una empresa se llama Superia pero hay mucho software de tipo libre cualquiera es válido y todos reflejan lo mismo simplemente nos ordenan la cinta que hemos visto antes de forma gráfica en el nivel de precios lo que vemos aquí es el cruce desde las órdenes del times and cells que se nos ha cruzado con las órdenes del book order es decir es el cruce de órdenes de esos dos flujos y por lo tanto si no hay demanda o no hay oferta en alguna de los dos frentes no existe el mercado y por lo tanto la orden no puede rellenarse vamos a ver aquí tenemos un ejemplo de la cinta y veremos su anatomía es decir recordemos en esta vela de aquí esta vela no es el time frame que puede ser cinco minutos tenemos un 118 trader que cuando el precio ha llegado a este nivel han clicado en el ask es decir han deseado comprar 118 comprato al mercado y desde el DOM desde el DOM se los han vendido asimismo tenemos el cierre de la vela ha sido aquí abajo tenemos que ha habido 61 trader que han clicado en el BID es decir han comprado 61 contratos han mercado es decir a la parte derecha tenemos todos los traders que han comprado a mercado y en la parte izquierda tenemos todos los traders que han vendido a mercado la diferencia entre todos los traders que han comprado a mercado y que han vendido a mercado es lo que llamamos el delta el delta es la presión compradora o vendedora que tiene en el interior y que se muestra aquí abajo este software y todos lo hacen lo mismo nos reflejan la suma de todos los que están en el BID menos la resta de todos los que están en el BID pues bien el secreto de la lectura de la cinta en base a lo que hemos explicado es que en la cinta en ella lo que debemos es deducir lo que no se ve más que lo que se ve es decir nosotros no podemos ver las órdenes que proceden del book trader de la red sin órdenes son órdenes ocultas y que cualquier trader puede poner mil órdenes y al cabo de un segundo borrarlas ahora bien lo que si podemos ver es el efecto es decir podemos deducir el efecto que una orden ejecutada al mercado ha producido en el DOM vamos a ver unos ejemplos pero nosotros observaremos precisamente la ley esta que hemos visto en VSA que es diríamos vamos a intentar descubrir cuando presta un gran esfuerzo en la cinta para hacer algo y no lo consigue significa que desde el DOM nos están bloqueando ese esfuerzo asimismo buscaremos en la subasta un balance imbalances entre la compra y la venta la cual nos va a deducir que con probabilidad alta el precio puede desplazarse en cierto sentido todos me dicen Ferran dime el secreto para leer la cinta en concreto lo que yo busco son tres estadios en primer lugar busco un esfuerzo grande imaginemos busco en la cinta alguien que está haciendo un esfuerzo inmenso por comprar y hacer subir en el precio pero que apenas puede hacer subir un tick el precio eso es lo primero que busco que me bloquee ese esfuerzo desde el book order seguidamente busco una divergencia es decir busco una anomalía entre el delta lo que me está haciendo indicando la fricción y lo que realmente hace el precio y por último busco que esa acción eso lo que acaba de pasar atraiga a papel nuevo a papel fresco que atraído por el movimiento ejecute órdenes nuevas vamos Iniciative Buyers o Iniciative Buyers aquí tenemos un poco lo que yo busco una vez tenemos el bloqueo de este trader que ha vendido hay un momento en el tiempo en el cual este trader está ya se ha cruzado la línea de la subasta es decir hay un momento que hay tanto peso al otro lado del columpio que ese trader que ha vendido lo que está buscando es liquidar su posición un trader que ha vendido es un comprador en potencia y con su acción de comprar lo que va a hacer es impulsar el precio hacia el sentido contrario vamos a ver ejemplos que será lo más claro aquí tenemos el DAG y estamos viendo la subasta de un día pues bien con el market profile yo me he definido mi nivel de entrada es esta raya que vemos de color colorada de color roja esta es mi zona para ir corto en 73 94 yo aquí había un rango y buscaba llegar a este nivel que yo me he marcado y he buscado con el market profile para ir cortos y a partir de este momento ir cortos estos son velas creo de 5 minutos en el DAX y lo que yo voy a buscar es en el interior con rayos X que es lo que está pasando en esa vela en esa vela tipo candlestick que es lo que está pasando para detectar el momento preciso de la entrada pues bien la forma en que yo lo utilizo es la siguiente este software lo que nos marca es en color magenta las órdenes extremas de venta que tienen una desviación típica al 2% es decir este magenta de aquí colgado con escuertos de venta muy fuerte muy fuerte hola si hola si hola si entonces este esfuerzo de venta si que me oye bien si hola se me oye bien gracias espero que se me oiga bien hola buenas tardes hola si hola buenas tardes bueno espero que se oiga bien ah vale perfectamente gracias gracias pues seguimos adelante bueno vamos donde estábamos yo me he buscado mi nivel con el order flow con el market profile que estaba en 73 94 una vez tengo mi nivel el software decíamos nos marca con flúor magenta acciones de venta extremas muy fuerte y con verde magenta acciones de compra por por acciones de compra muy fuertes entonces el precio me ha venido a mi zona y veo aquí acciones de compra extremas acciones de compra extremas las cuales no me hacen subir el precio es decir que hay una anomalía el precio no me hace subir en la cotización más bien al contrario aquí obtengo una divergencia tenemos en esta vela que tenemos un delta positivo muy grande pero sin embargo me marca aquí que esta vela es bajista lo que llamamos una divergencia del delta no confundir con una divergencia de oscilador viendo esta acción del precio seguidamente veo que aquí ya me ha entrado papel contrario es decir el balancín el columpio cuando el precio me ha girado aquí estos largos ya están están ya muertos estos largos están atrapados pensando en liquidar miramos lo que hace el precio y nuevamente me retesté a mi nivel esa es mi entrada yo busco un test fallido de este clúster que se ha formado aquí veamos como se ha formado la revisita este clúster es un test fallido porque en primer lugar se me revisita sin convicción vemos que aquí donde van con 12 contratos no pueden romper esa resistencia con 12 contratos eso no tiene fuerza suficiente para romper este clúster seguidamente y veamos aquí otra divergencia es decir los traders ven un pullback y se creen que en el pullback han de comprar para subir con la tendencia sin embargo vemos una divergencia de venta el precio cae cae y provoca una divergencia esa es sinceramente mi 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 entrada corta que suelo utilizar veamos algún ejemplo más de cómo utilizo la cubasta aquí vemos lo mismo quizá todo un poco más compactado tengo mi zona que me he marcado con market profile y con VSA ve un volumen climático recogemos el volumen climático lo vamos a utilizar en sentido contrario en vez de ser esto una fortaleza para la tendencia altista yo lo que tomo es una debilidad para la tendencia altista y por lo tanto ya veo aquí una acción muy fuerte de gente que quiere comprar me lo marca con verde clúor sin embargo el precio pues si me sube 1,2,3,4 nada seguidamente no lo marca en clúor magenta pero si en rojo el precio ya atrae a papel nuevo vendedor aquí vemos el giro y luego vemos unos minutos más tarde el test de todo este cluster vemos que en este cluster hay solo 7 compradores con 7 no me pueden romper aquí que hay más de mil y pico contrato seguidamente el precio cae vamos a ver un par de ejemplos más y lo dejaríamos este es el efecto contrario el efecto contrario tengo mi zona otra vez 72,24 tengo aquí la acción climática volumen extremo tengo aquí muchísimos vendedores que quieren vender pero desde el dom me están bloqueando este papel vendedor me lo han cogido para comprar seguidamente el precio hace un pullback y en la revisita ya sin convicción y viendo que no hay convicción miremos aquí las instituciones que han emplazado un montón de órdenes de compra nuevo se le llamo yo papel nuevo ya para ir largo aquí entrado yo para ir largo con estos targets veamos para finalizar un ejemplo más y ya terminaremos este mismo software lo que me hace es tengo un filtro este y todo de lectura de la cinta que hay disponible en internet ya digo hay gratuitos me marca los stop loss mediante este filtro borro todos los traders y simplemente con ese filtro detecto donde están los stop loss vemos aquí que ha habido una zona de rango y que el precio ha bajado por debajo de esa zona de rango yo observo que justamente cuando me rompe este rango que está en 76-70 todos los largos que habían entrado aquí les ha saltado el stop justamente estos largos que son órdenes de venta a mercado yo pregunto ¿por qué estos stops no hacen bajar si son fuel para la tendencia bajista? pues bien no me lo hacen bajar porque desde las instituciones los están utilizando para obtener liquidez y rellenar sus largos para la tendencia bajista en fin aquí tenemos otra vez el 9-13 siempre es el mismo patrón tendencia alcista bloqueo papel nuevo divergencia del delta papel nuevo papel nuevo en fin es lo mismo esta es una forma que también utilizo yo para ver la rotación del delta neto fijémonos en el delta neto para finalizar 1-43 presión compradora presión compradora en el 17-1 se me agota la presión compradora y seguidamente el precio rota presión vendedora 86-98-135 más 10 más 10 se me agota la presión vendedora y el precio rota utilizo también el delta para ver las rotaciones en el precio en fin es siempre lo mismo lo mismo siempre es exactamente el mismo tipo de trading vemos aquí acción bajista bloqueo anomalía no me explico por qué todo este 629 vendedores 629 contratos vendedores no más sin bajar ni tan solo un punto se me agota la presión se me agota